Lulo, métese a bañarse tirate Lulo mando calzoncillo ah si ese calzoncillo ese le mando a Lulo si, un short ese es un short a Lulo esta es la calzoneta de giro no, pero no la calzoncillo yo porque mirame, no mando no te ves hoy si baña con otro baña con tu baña con tu baña con tu un calzoncillo la saca, la saca, la saca la saca no se puede llegar al otro lado sacala Bessi, vos podes sacala Bessi, vos podes con que ganaste llevo al otro lado ahí es el que dice solo uy coro 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 dale Bessi dale dale es que esta Bessi lleva 5 años en el canal y nunca presiona, dale no, es el tabla esta se devuelta la saca la saca si se devuelta esa Bessi nunca presiona nadie no si no no ya no no se puede nada nada como nada nada no solo que la cruce ¡Vuelate! 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 No puedo! Pero ya bajamos. ¡Vuelate! ¡Vuelate! ¡Vuelas, camarón! Miren la piedra pero debajo de agua esta llave. El año pasado de aquí me salté yo que nadie pudo lograr, de aquí ve, de aquí ve, sí, 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 No estaba todavía. Y de pique, no, no estaba todavía. Pero había una creciente ya ese día, había una creciente. Sí, creo que hay una creciente, bien. Y estaba chica al agua, vinimos de día y nadie tuvo valor. Sí, me va a pasar un crevo, que no te tiraron. Sí me tiré. Así pase, pero pase bien lejos todavía. Como esta, ella te relaja. Ajá. ¿Y las piedras, pues? Ahí está, ahí está, en medio. Pey, ¿usted la lleva a la piedra? Caminando voy a llevar a Pey. No, estoy caminando hacia abajo. Caminando hacia abajo, caminando. Una vuelta te doy rápido. Así me metí al poñal, yo. Jugué por este, ¿cómo se llama? Pelea de gallo, llama. No, pelea de la mica. No. Y se marchó. Ahí jugué por la pelea de gallo. Pero sube la picha y peleando con la picha. Es cierto. ¡Juguemos, pues! Bicha, juguemos. Y hasta todos los mitos andan jugando, ve. Chugar. ¡Ah, chugar! Ya no me tienes el dedo, la chiquilín. Porque ahí no creo. Chiquilín, ya estamos en el bichito. Demole, 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 demole. ¿La Yeli, no te va a ganar, pues? No, no me tengo cuenta de que crezca, va. No hay el pique. ¡La Yeli, de a pique! Va, voy a pique, va. No, no he dicho, de a pique, va. De aquí, ve, de aquí, ve. Quítate vos, sapo. El que salí para la churra, ve. De aquí, ve, de ahí, dale. Ve, si le pique, ve. De aquí, ve, si le pique. De ahí, ve, donde le hizo la norma. Nosotros que aquí, en los barajos. Venite. Ve, ve. De aquí, ve. Dale, ve. No, no, no. Este es abierto, vamos. ¿Y lo cerraste, amor? Todo es rengado, te ves. Todo es patarrado, te ves. Mira el otro, quien fue el de esos? Ah, el sapo, el choco, gilo ya, mira el niño, tiene de pique ve, gilo en la cenote, abierto para tirarse Dale El bebé se le arregló la pieza con la prensa, va a estar dejando los dedos en la zona Mejor ahí ve, aquella ve, allá donde entró el camarón ve, no tiene banca aquí afuera Dime de pique, aquí, de arriba No, 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 tiene miedo raspar los dedos y aquí Hay un mortal, hacerte un mortal Da le intentándolo Dale, dale, dale Hay que dejar de aquí para estar muy listo Aquí no, aquí se puede salir De arriba lo podemos ir a hacer los mortales La llave, la llave porque te vas a quedar nomás en brazos pero de arriba te vas a quedar la cabeza las bichas que van a enterar de pique a la sarca nunca la hemos visto y queremos ver tus vueltas de gato y la sarca experta más el bote vueltas gato está caliente y dale y los que te quedas ahí está caliente mejor aquí te agarrar si vas a la zarca uno, dos, tres se cayó encima le ganó, le ganó la avenida la avenida la avenida de la P 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 que bonito de la P 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 de la P